Las casas convivenciales comunitarias que forman parte de la red Sedronar son dispositivos que están pensados con la modalidad convivencial para poder dar cuenta del acompañamiento específico que hacemos a las personas que atraviesan consumo problemático. Nosotros entendemos el dispositivo de ingresos como una parte fundamental dentro de los procesos. El inicio es una etapa muy importante. Y lo que estamos viendo es que está siendo mucho más efectivo porque los compañeros que recién ingresan al espacio encargan el tratamiento desde otro lugar y nosotros creemos que tiene que ver con el acompañamiento durante esos 15 días que le da ese equipo de laburo que está. Y en este contexto de pandemia creemos que es fundamental poder adecuarnos a las necesidades que siguen teniendo las personas que atravesan consumo problemático y para eso generar los dispositivos y las adecuaciones necesarias para poder sostenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!